hola y bienvenidos nuevamente a mi página de youtube beauty by jorge este va a ser un vídeo muy especial muy un poquito diría yo largo pero es dedicado a todos los estilistas cosmetólogos sea estilista cosmetólogo barbero maquillista va a ser especialmente para ustedes y todas ustedes mujeres y hombres que se hacen colores de cabello y quieren entender un poquito más de colores este va a ser su vídeo este vídeo es de leyes de color yo ya había hecho un vídeo anterior pero no tan intenso una de las cosas que yo me he enfocado en mi carrera que son ya 25 años de carrera de cosmetólogo es de mejorar mi entendimiento de color de leyes de color cuando yo empecé mi carrera una de las cosas que yo me enfoque más en la en el libro de cosmetología fue de aprender todo lo que es relacionado con color las leyes de color las leyes de color son universal van con toda línea de compañía de compañía van con con cada concepto con cada carrera va con fotografía con maquillaje con cosmetología con muchos diseños diseñadores es importante saber las leyes de color y espero que en este vídeo les ayude a entender más y a practicar a cómo es que uno va a manipular los colores cuando uno está trabajando como estilista porque realmente es uno de las áreas más confundidas más difíciles en nuestra carrera y realmente siento yo que las escuelas muchas escuelas hasta las mejores digo yo no enseñan suficiente sobre las leyes de color que es algo realmente científico diría yo algo que como dije yo nunca cambia y algo que es mundial que es como la matemática que nunca cambia recuérdense amores antes de empezar este vídeo de suscribirse a mi canal beauty by jorge comparten el vídeo porque de hoy en adelante ya tengo mi cámara nueva que no me va a dejar no me va a limitar en cuánto tiempo yo puedo grabar así completamente sin parar porque a mí me gusta hablar chambriar y explicar lo más que yo pueda para que se entiendan lo que yo quiero explicar porque a mí me gusta compartir y enseñar y explicar y espero que estos vídeos de hoy en adelante me pueden decir si es muy largo o muy corto pero realmente siento yo que como yo había dicho yo este canal va dedicado a todos los estilistas cosmetólogos barber todo lo que es lo que es de belleza maquillaje y espero que realmente les guste y aprendan porque no es sólo para entretener sino que es más para aprender y esta educación gratis y espero que realmente lo reciban y lo agradezcan que se los estoy dando porque realmente este ha sido uno de los vídeos este vídeo que voy a hacer ahorita ha sido uno de los vídeos que yo he tenido que preparar como que es homework preparar como que es un examen preparar como que si yo fuera doctor o algo así para poder yo realmente anotar y explicar en detalle cómo es las leyes de color porque realmente es algo difícil es algo difícil entenderlo y es súper difícil explicarlo so espero les guste y vamos a empezar sin sin como se dice ay mi español no me está ayudando sin detenerme vamos a explicar y van a ser diría yo de 12 a 14 cosas puntos de conversación que yo voy a explicar y realmente no quiero perder el tiempo so vamos a empezar so queden aquí esta es va a ser como ya habíamos dicho las leyes de color las leyes de color no cambian siempre 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 así como respiramos el aire así como cae una manzana de un árbol el gravity la gravedad esto siempre permanece esto siempre va a existir esto nunca se va a ir y si realmente quieren hacer buenos estilistas o quieren empezar a pintar pelo o ya son estilistas ya son cosmetólogas con muchos años pero nunca es tarde de mejorar y aprender porque una de las cosas que yo quise en mi carrera una de mis mayores metas era de ser uno de los mejores coloristas de cabello en mi área y para mí mismo no tanto para mi área y no para no tanto para competir sino que yo lo quería para yo mismo dije yo tengo que saber esto y cuando yo leí mi libro de cosmetología sin mentirle leí la porción leí el libro tres veces leí el libro de principio a final tres veces porque yo nunca fue a la escuela y leí la porción de colores no sé cuántas veces diría yo 10 o 12 veces y realmente es algo que yo siempre regreso es a esto yo siempre regreso a esto que le decimos el color wheel qué es esto el color wheel es algo circular y esto el color wheel que yo uso siempre es el que tiene múltiples colores como de esta manera o de esta manera pero básicamente el color wheel empieza con tres colores primarios los primeros tres colores importante que uno tiene que saber son tres colores que que hacen todos los colores todo lo que ustedes ven toda esta camisa este cabello el color de mi piel el color de mis manitos manchadas y feas y negras pero todos resultan de estos colores y es esto es lo que es importantísimo aprenderse y recordar que todos los colores que todos los colores son hechos de rojo de amarillo y de azul el más diría yo fuerte de los tres diría yo es el azul porque el azul es bien intenso bien oscuro bien no sé es un color primario bien fuerte el más diría yo claro y más visualmente como claro que sea se ve claridad es el amarillo y el rojo obviamente está entre medio soy importante saber que hay tres colores primarios todo el pelo humano consiste de colores primarios algunos tienen más rojo algunos tienen más amarillos y algunos tenemos más azul los que somos de color café oscuro negro y todo eso tenemos la mayoría de color que está en nuestro pigmento de pelo es azul las que son pelos rojo por naturaleza por naturaleza tienen más pigmento rojo y las que son rubias a veces tienen más pigmento amarillo y a veces pigmentos azules o pigmentos rojos dependiendo el tipo de rubio porque hay rubio cenizo hay rubio dorados y hay rojos azulados rojos anaranjados y de eso vamos a hablar secundariamente después de las primarias colores primarias que es que solo son tres rojo amarillo azul después de esto tiene que haber combinaciones son las secundarias serían estas ya serían colores secundarios el rojo y amarillo amarillo hace naranjado hace naranjado si lo ven hace color naranjado esos dos colores entre azul y rojo hace color morado cuando usted combina rojo con azul es morado y cuando usted combina amarillo con verde no amarillo con azul digo yo el color que resulta es verde so de los colores primarios que es azul rojo y verde sacamos secundarios y ya esto se va formando en seis colores primero eran tres después seis y luego sigue con los demás y esto acumula y sigue adelante como pueden ver aquí amarillo verde amarillo verde 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 azul cian ultramar azul purpurpa como es purpura purpura magenta carmisi rojo y realmente amores realmente los colores son billones de colores trillones diría yo porque realmente sólo Dios sabe la cantidad de colores diría yo que es infinito pero de estos tres colores salen todos los colores todos los colores salen de estos tres colores y de los tres colores cuando están mezclados todas por igualidad una parte rojo una parte amarillo y una parte azul se hace ya un color un color neutral que es como cafecito natural como cafecito pero un color que no tiene ni mucho amarillo ni mucho rojo ni mucho azul se hace neutral por eso en 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 todo lo que es belleza cabello maquillaje nos nosotros nos encanta ver por especialidad a mí en especial me encanta ver más que todo colores naturales cuando yo maquillo me gusta pintar con colores naturales cafecitos naturales colores que no son demasiado exagerados sólo cuando la intención es de ponerle algo fuerte como azul o como verde ya es por exageración pero en general nosotros como mujeres y hombres nos encanta ver colores naturales en el cabello colores naturales en el maquillaje ya cuando vamos a los extremos como por lo que ven aquí que lo ando como de primero era menta pero ya se me está acabando el color pero no es un color natural y si se ve bonito pero realmente no todo el tiempo me quiero ver así de este color porque es algo artista artificial que lo creamos con con decoloración so vamos a seguir adelante so yo me gusta explicar y voy a poner fotos durante este video para que entendamos hay colores que son cálidos warm tonos cálidos hay que entender que hay tonos de color hay claridad cuánta luz hay en el color cuánto lo podemos ver so la el tono es bien importante saber entender que el tono es diferente a la claridad porque el tono puede ser un tono azulado pero oscuro como en este ejemplo en estos ejemplos he puesto ejemplos puede ser un tono azulado y claro hay rubios cenizos hay rubios dorados so es importante que el tono sea para para la persona el tono que ellos le les lo que ellos prefieren hay mujeres y hombres que preferimos tonos fríos y hay mujeres y hombres que preferimos tonos cálidos warm y para ejemplo un tono cálido es como cuando el sol va bajando y uno ve todo lo que es anaranjadito rojo todo claro todo resplandeciendo con la luz del sol y cuando es un tono frío es cuando ha bajado el sol por completo y ya se ve el cielo como azulado morado todo lo que es oscuro y cuando es neutral cuando el color es neutral que no es ni demasiado frío ni demasiado cálido se ve como un color neutral sin demasiado rojos ni demasiado warm ni cálido ni demasiado frío ni azul está entre medio es importante saber esto amores siempre 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 los colores fríos fríos que llevan azul se van a ver un poquito más oscuros que los cálidos a veces como estilistas hemos aclarado el pelo hasta ya no poder verdad digamos que aclaramos el cabello y ya voy a revelar aquí lo que yo lo que yo tengo tapado para que vean aquí a veces cuando estamos aclarando cabello vamos llegamos al naranjado al naranjado amarillo y se ven colores horribles como el color frío cenizo o colores cenizos llevan bastante azul aunque usted llegue así de claro y de amarillo o de naranjado para matar ese color vas a tener que ponerle un tono un tono que lleve algo azul o verde o oscurito violeta para poder matar esto ¿y qué va a pasar en ese punto? el color naranjado y claro se va a oscurecer pero se va a neutralizar se va a ver un poquito más oscuro de lo que ven aquí pero se va a neutralizar por eso es importante cuando usted va a aclarar pelo que lo lleve bien claro hasta lo más claro posible a veces porque la mayoría queremos rubios cenizos pero depende cuál nivel que vamos a llegar luego el nivel de rubio o el nivel de claro que uno quiere llegar todo depende pero si quieres llegar a un rubio que se note pero cenizo tienes que llevar el pelo a veces hasta el nivel 9 o 10 bien claro para después entonarlo con colores verdosos I mean azules o con violeta bases violetas o azules básicamente a oscurecer y matar lo que lleva amarillo porque realmente del 1 a 10 viene el color antes de adelantarme yo tengo aquí anotado todo lo que tengo que hablar porque es demasiada información so cool sounds warm sounds always appear oh so como estoy aclarando los colores fríos siempre aparecen más oscuritos que los colores cálidos los colores cálidos rojos y amarillos siempre al ojo de uno se ven más claros que los colores azulados siempre el color frío o azulado se ven siempre más oscuros por eso como repito cuando la persona quiere cenizo o no quiere nada de cálido nada de amarillo nada de anaranjado tienen que entonarlo tienen que entonarlo y siempre el color va a bajar se va a ver más oscurito pero se va a ver cenizo o neutral siempre se va a ver oscurito pero si la persona le gusta lo cálido y le gusta lo claro pues siempre va a ver los colores cálidos siempre se van a ver más reflexión de luz más luz se van a ver más claros porque son más transparente que el azul so eso es importante entenderlo so lo cuando hablamos cuando hablamos como ya había dicho colores neutrales son una parte rojo una parte amarillo una parte azul cuando son colores neutrales siempre lleva igual partes de cada uno y siempre se va a ver como normal cafecito normal so vamos a seguir luego sigue esta parte de la de mi clase de color so ya entendimos que las leyes de colores son tres primarias secundarias colores secundarias colores tercero y siguen y siguen y siguen y siguen esos son colores ahora cuando se relaciona a cabello ya esto es bien diferente a lo que es maquillaje a lo que es fotografía a lo que es computer graphics o lo que sea pero cuando se relaciona a cabello las leyes de color de cabello incluye niveles de cabello y los niveles de cabello siempre 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 va del 1 hasta el 10 el 1 siendo completamente negro lleva bastante azul lleva mucho más azul que rojo y amarillo pero debajo de este azul siempre cuando hacemos una decoloración hay una pigmentación dominante ahorita la pigmentación dominante el color que domina es el azul el color que domina es el azul pero cuando queremos aclarar hacer rayitos o aclarar el pelo la pigmentación dominante que es azul se va sacando y va adentrando el rojo luego vamos viendo que va de negro se va viendo a rojo de rojo se va viendo a anaranjado de anaranjado se va viendo a amarillo pero básicamente uno tiene que pasar por cada nivel y realmente es así va digamos decoloramos un negro empieza negro y se va sacando azul de la pigmentación y va quedando rojo oscuro rojo claro naranjado naranjado amarillo después a rubio todo va en nivel son niveles son de 1 a 10 siempre es el nivel 1 que es negro 2 café oscuro 3 café diría yo neutral 4 café claro 5 café super claro very light or light brown número 6 ya es rubio oscuro 7 rubio normal 8 rubio claro 9 rubio bien claro y 10 es lo último lo más claro posible al quedar hasta rubio amarillo nunca queda el pelo blanco uno tiene que entonar para que tenga la apariencia a blanco pero siempre el último nivel que es el nivel 10 siempre tiene la mayoría de pigmentación es amarillo le hemos sacado todo casi el rojo le hemos sacado casi todo el azul y ha quedado super super amarillo y claro pero siempre cuando uno llega al nivel 10 siempre tiene amarillo nunca queda blanco y muchas mujeres y hombres y estilistas piensan de que si llegan al nivel 10 ya no tiene amarillo no amor siempre el nivel 10 siempre a lo más claro tiene amarillo aunque se vea bien clarito se vea bien blanco se vea bien chulo en nuestros ojos siempre lleva amarillo y siempre solo que la clienta te diga me gusta cálido siempre hay que entonar hay que entonar hay que entonar solo que la persona le guste cálido pero luego vamos a hablar de la consulta vamos a ir paso a paso yo quisiera explicarlo con horas y tiempo esto realmente lo que estoy haciendo en más o menos una hora en una hora esto se aprende en una clase por todo el día dos días una semana o semanas meses y años realmente esto es un inicio a su a su educación diría yo que este vídeo siento yo y lo estoy diciendo y que dios me oiga siento yo que este vídeo va a llegar a muchos ojos y oídos y van a poder realmente aprender porque realmente no hay vídeos tanto así en youtube yo he buscado he buscado he buscado y siempre yo en mi vida personal yo veo varios vídeos del mismo tema muchos vídeos solo le va a explicar el color wheel o niveles de color o tonos de color pero realmente no explican todo y realmente por eso yo me estoy tomando mi tiempo porque quiero que entiendan que esto es algo súper importante quizás va a ver otra parte de este vídeo hay algo algo está en mi ojito o será que me emocioné ya estoy hablando mucho bla 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 anyway son niveles de color van del 1 al 10 y esto es lo importante que sepamos del nivel de color también no solo es del 1 al 10 del más oscuro hasta el más claro pero es importante saber que del 1 al 10 es uno ve básicamente la claridad del pelo es como un measure de cuánto de claro es cómo explicarlo so negro sería casi nada de claridad bien oscuro entre medio ya se va viendo un poquito más claro y en lo más último lo más claro so es un nivel del 1 al 10 es un nivel para ver cuánto es de claro el cabello si alguien te dice tengo un nivel 5 o 6 pues tienen que ver que esté más o menos así de claro si te dice tengo un nivel 9 o 10 se va a ver usted va a poder ver realmente con sus ojos yo siempre cuando agarro una clienta veo el pelo y lo levanto a la luz yo necesito que mi salón mi cuarto donde sea que yo esté trabajando yo necesito ver mucha luz necesito tener mucha luz y eso es muy pero muy importante para un colorista de cabello un maquillista tu luz es de lo más importante no sólo no sólo las armas y lo que vas a usar y lo que vas a mezclar y la línea de colores que vas a usar pero tú las luces que están en tu salón las luces que están en el pelo es de lo más importante porque si no tienes suficiente luz para ver qué tono es el color en qué nivel está si es cálido si es frío si es nivel 6 si es nivel 9 8 9 todo eso es importantísimo importantísimo porque yo a veces como les digo yo luego vamos a hablar de cómo yo consulto yo a veces levanto el pelo lo levanto literalmente lo levanto y veo veo esto está nivel 2 está nivel más o menos el 3 y luego les voy a dar unos tips para hacer una consulta experto que van a necesitar otras cositas para hacerlo bien pero uno con sus ojos de todo de todo tus ojos son tus armas tus ojos son deben de ser ojos biónicos realmente si tú tienes problemas cataratas visión mala double vision arréglalo hazte laser surgery hazte useletes de contacto useletes bifocals biofocales pero tus ojos son tu mejor arma tu mejor ayuda son tus ojos porque si te están fallando tus ojos amores y sos colorista amor arregle sus ojos haga esa inversión muchas no voy a hablar no voy a decir nombres no voy a chambría no va a ser mala mal hablado o lengua larga pero hay muchos estilistas que no tienen la visión buena y no pueden ver y más o menos ven y a veces usan lente para cortar pero cuando les da la gana no amor si tu visión está mala arréglete tu visión arréglete tu visión haz tu cita con el doctor de visión y que te láser a cada lado para que tú puedas ver amor si no no hay futuro es importante saber eso importantísimo saber los niveles de color porque dependiendo del nivel de color eso va a determinar el resultado de tu trabajo de color si tú no entiendes que hay 10 niveles no vas a entender no vas a entender que para llegar al rubio cenizo nivel 8 que quiere tu clienta tú vas a tener que aclarar el pelo hasta llegar al nivel 9 o 10 para entonarlo para quedar al nivel 8 cenizo porque uno siempre tiene que aclarar pasado al nivel que ellas quieren si ella te dice quiero un nivel 4 o 5 tienes que aclarar hasta el nivel 6 y 7 de uno a dos niveles más claro pero lo más importante de un nivel más claro de lo que ella quiere porque recordate que cada vez que vas a entonar normalmente vas a oscurecer con un entonador a su lado es importante siempre aclarar un poquito más de lo que ella quiere porque muchas veces las clientas están en la silla y yo he aclarado más de lo que ellas quieren y se ven en el espejo y se ven toda rubia ay pero así no me va a quedar Jorge así de rubio y amarillo no le digo yo no le va a quedar así de rubio y amarillo tengo que entonar su pelo ahorita voy a agarrar el color adecuado y lo voy a entonar ya luego se va a ver un poquito más oscurito y del color que tú escogiste amor chiquita cuidado cálmese no es el fin del mundo eso tengame a mi confianza so vamos a enseñar ahorita en esta porción los diferentes looks diferentes tonos porque ya aprendimos de niveles de colores pero hay tonos como ya había dicho yo cálido frío frío y neutral en español no sé cómo se escribe pero así lo voy a escribir yo so vamos a ver demostraciones de estas variedades oh este era un ejemplo que yo quería dar para recordar como ya había dicho son diez niveles del uno a diez so tenía yo este ejemplo para que vieran es como cuando uno está en una escalera para el sol nivel uno es lo más oscuro está aquí en la tierra nivel uno pensémoslo así entre más tú vas escalando y escalando tú vas llegando al sol a lo más claro a lo más amarillo a lo más blanco a lo más amarillo y claro que se pueda y así lo tienen que pensar es de cuánto es de claro ese pelo el nivel uno recuérdense es aquí abajo el nivel diez es aquí arriba es lo más claro que se puede ver luego vamos a ver este sería como un nivel uno pero cool nivel uno vamos a hablar de los cool y los primeramente voy a hablar de lo que se ve voy a ver de los niveles para darle ejemplo eso es lo que quería hacer so ya vemos verdad del uno a diez están los niveles aquí van a ser las demostraciones amores so este sería nivel uno que lo ven allí nivel uno nivel uno es como negro con bastante azul nivel dos café oscuro nivel tres cuatro café como entre mediano nivel cinco café claro nivel seis puede ser rojizos puede ser rubios oscuros nivel siete ya va aclarando a los rubios nivel ocho ahí se ve algo fuerte ahí se ve algo fuerte pero digamos que está más oscuro nivel nueve uy ahí espérense lo que voy a hacer es esto voy a regular este ok son nivel siete y ocho nivel nueve nueve y diez nueve y diez nueve y diez diez se ve blanco pero realmente siempre tiene amarillito siempre so voy a regular mi iso para que yo me vea bella y perra so esos son los niveles y como se ven ahora ahora amores es que vamos a ver la diferencia entre cálido y ok aquí está ay voy a tener que bajar otra vez esto para que lo vean bien ok so cálido sería rubio así amarillito cálido neutral es aquí en medio que no está demasiado ni amarilla ni demasiado azul o sea no está tan frío y ya el azulado el cool es que se ve casi blanco o platinado so esos son los diferentes tonos tono cálido tono frío tono neutral y cual otra quería enseñar oh para los cafecitos so para los cafecitos cafecito cálido lleva como tonos anaranjaditos o amarillitos colores neutrales de cafecito no lleva ni ni muy ni muy oscuro ni muy claro y ya los colores cafeos café fríos se ven un poquito más oscuros se ven no se ven negros pero se ven más oscuros y no tienen nada de naranjado ni tonos amarillosos marillosos so uh yeah vamos a seguir amores ya casi terminamos ya casi terminamos se los prometo sé que es un video largo yo entiendo eso pero yo estoy muy alegre porque realmente más alegre que todo que yo puedo enseñar esto de una manera sin interrupción de la cámara sin interrupción de de personas y realmente si tú estás si tú estás viendo este video se lo recomiendo que repita el video muchas veces yo hay gente que yo he conocido que se ha tatuado el color wheel en su piel yo por por general en general siempre me refiero de vuelta al color wheel me a veces me voy a google o ya o a veces lo tengo ahí ahí en el salón en un cartoncito pero nunca 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 me olvido de las leyes de color nunca yo me detengo por lo que yo ya sé yo ya sé hay muchos estilistas yo ya sé ya sé lo que hago yo ya sé de los colores yo ya sé qué mezclar y se confían pero pueden haber problemas cuando usted va a aclarar un pelo y les y les el resultado le sale verde y el resultado le sale muy rojo o muy muy anaranjado es porque no supiste mezclar es porque no 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 supiste entonar correctamente por eso es bueno referirse de vuelta a los videos de color a las leyes de color a google o lo que sea a donde tú puedas recordarte porque esto esto a uno se le olvida con el tiempo realmente y esto es algo que uno debe de constantemente practicar y de reintroducírselo a uno mismo de practicarlo de recordarse porque esto nunca va a cambiar uno cambia la mente se va yendo vamos envejeciendo pero las leyes de color nunca van a cambiar nunca van a cambiar tú puedes envejecer arrugarte engordarte divorciarte casarte tener hijos tener cuatro hijos veinte hijos pero las leyes de color no van a cambiar so tú tienes que ser la que siempre te refieres de vuelta a las leyes de color a aprendértelo ya vamos a finalizar so cuando vamos a hablar de los niveles de color yo ya había dicho yo que cuando vamos a hacer una aclaración de cabello siempre el pigmentación dominante está en cada nivel siempre la pigmentación dominante está debajo de lo que está este color uno a veces lo puede ver claramente por ejemplo el negro tiene bastantísimo azul estos colores oscuros tienen pigmentos bastante azules sorry uh uh agaré aire ya entre medio tienen un poquito de azul un poquito de rojo más de rojo más de amarillo ya los claros tienen más pigmentos amarillos más rojizos pero más amarillos sobre todo la pigmentación dominante está debajo de los cabellos y uno cuando ya entiende del de la pigmentación dominante del tono y del nivel uno entiende qué es lo que está debajo de este cabello porque a veces no se ve hasta cuando ya está empezando a aclarar so hay muchas compañías de color amores como ven aquí este es del de Paul Mitchell y esto es así ellos nombran sus colores en G R B C C pero cada compañía es diferente algunos usan números es importante saber como por ejemplo aquí que el número a veces quiere decir nivel 6 y ya va su número indicado nivel 6 nivel 12 que para muchas compañías el 12 no es el 2 no hay nivel 12 el 12 ellos se refieren al nivel 10 5 6 así so es importante realmente esto les voy a les voy a ser honesto les voy a decir la verdad así como hay barbaridad de maquillajes barbaridad de bases de color compañías que venden color de base compañías que venden maquillaje así hay barbaridad de compañías que venden colores de cabello yo tengo mis preferencias yo por por les voy a decir la verdad yo uso diría yo uno dos como cuatro a cinco compañías de color primariamente yo uso Miss Clairol porque me gusta lo líquido es similar a Redken Shades Q uso L'Oreal uso Pope Riot uso Provana uso Joico por diferentes razones pero yo prefiero los colores que lleve que parezcan más líquido no me gusta tanto trabajar con crema no tanto me gusta siento yo que nunca termino me gusta trabajar eficiente y me gusta trabajar parejo cremas no me gusta mucho pero todo es preferencia hay personas que le gusta trabajar con cremas y otras con líquido y realmente este es el punto y así como cuando yo enseño a maquillar no importa la línea de color no importa la compañía de color que tú uses tú puedes usar el más caro la más cara compañía de color pero si tú no entiendes las técnicas las leyes de color los niveles de color los tonos de color la pigmentación que está debajo de cada color tú puedes comprar de lo más caro y vas a ser de puro gusto amor vas a gastar miles y nunca vas a trabajar bien nunca va a ser un buen resultado y muchas dicen es que esa línea de color no sirve esa compañía de color no sirve no amor sinceramente no es por ofender pero la que no sirve eres tú quizás tu entendimiento de las leyes de color no está adecuado tu entendimiento no está al nivel que tiene que estar para saber qué es lo que estás haciendo con el color tienes que saber las leyes de color no importa la línea de color que tú uses si no sabes esta you know ay quisiera gritar porque realmente a veces no quieren aprender por más que uno quiera instruir o a veces compartir yo trabajé antes en un salón de caché voy a compartir una historia bien rápida yo he trabajado en varias salones de caché de caché donde sólo llegaban mujeres de caché con plata gringas morenas latinas de todo de caché y yo como me 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 como se dice me importó tanto el color aprenderme las leyes de color yo ya tenía y tengo mucho entendimiento y capacidad para el color tengo ese don que me lo ha dado Dios porque realmente ha salido de mí yo he querido aprender yo soy más que todo un artista diría yo no por afamarme pero empecé dibujando empecé después con pinturas después con pelo maquillaje todo es lo mismo para mí es arte fotografía lo hago me importó mucho el entender colores y hay muchos estilistas que por su orgullo o su son egoístas a veces o no quieren porque ya creen que lo saben todo no quieren mejorar no quieren aprender no quieren preguntar cuando yo no sé algo yo pregunto cuando yo no sé algo yo lo busco la información cuando yo no sé algo yo veo cómo hago para aprender pues yo trabajé en algunos salones de caché donde de verdad hay muchos estilistas que realmente están allí por milagro que llegaban a mí a Jorge no es mentira hasta la escuela de cosmetología que yo duré poquito tiempo todas las estudiantes llegaban a mí me decían Jorge que hago en tal caso Jorge el color está naranjado y lo quiere cenizo que hago Jorge el color está amarillo y lo quiere neutral normal que hago que mezclo que hago y ya están angustiados y están llorando y tal y yo siempre sin egoísmo yo les decía necesito verlo necesito verlo oigan bien los ojos soy yo a veces me iba a los cuartos de ellas o a las estaciones de ellas y veía solo la veía así no hablaba al frente del cliente ni de la estilista y ya salía y yo ven para acá chiquita un dos un dos un dos un dos y le decía yo tienes que mezclar tal color o tal color o tienes que hacer esto para llegar a esto o tienes que aclararlo más para poder llegar al nivel que ella quiere y ya les explicaba pero digo yo pero por qué y eso pasaba todo el tiempo todo el tiempo Jorge yo veo que a vos te quedan bien los tonos que haces cual color mezclas oh otra cosa no es por hablar no es por hablar hay muchos estilistas que son supuestamente buenísimas en lo que hacen que me mandan por privado Jorge qué mezclaste para llegar a este nivel dime exactamente cuáles son los colores cuál es la compañía de color qué mezclaste qué volumen usaste qué hiciste quieren todo en detalle y yo a veces respondo amor oh le eché cenizo porque para qué explicar si no entienden las leyes de color no voy a explicar todo so a veces porque ellas creen que lo saben todo no quieren aprender anyway me desvié me desvié al chambre y eso eso era algo que no quería ok son voy a voy a decirle algo ahorita para finalizar es de mayor importancia que la consulta con tu clienta sea intensa cuando es primera vez cuando es primera vez necesitan tener una buena consulta de color bien detallado para que los dos yo estilista ella la clienta o él el cliente entienda qué queremos hacer en este día qué nivel queremos llegar nivel 5 nivel 7 nivel 8 9 10 qué tono cálido frío neutral y y realmente cuál es el objetivo para una consulta de color por ejemplo la clienta llega yo lo primero que hago es yo empiezo a ver el pelo y a veces hasta me acerco y yo bien noto cuando el pelo que van haciendo la raíz es diferente al color que está afuera muchas veces se ve es obvio pero a veces me quieren hacer trucos y parañas y no pueden conmigo realmente porque yo yo sé tengo el ojo biónico porque yo sí me hice el láser en los ojos a veces el color está a nivel 2 o 3 en la raíz y lo demás está súper negro a su lado y le digo yo para ser claro tú te has pintado el pelo negro a veces a veces me miente no Jorge no me lo he pintado pero yo le veo bastante negro y azulado en todo lo que es el pelo menos en la raíz ¿estás segura? oh pero es que me lo pinté hace un año o hace 6 meses o hace 9 meses pues lo tienes pintado de negro amor y me enseña fotos de color rubio 9 10 así lo quiero no amor lo que vamos a poder hacer en este día porque hasta lo más que vas a poder aclarar con ese negro es tal vez a estos anaranjados aquí amor si te va a aclarar así de claro te lo voy a poder dejar así cuando ya lo entone cafecitos naturales cafecitos cenizos no vas a poder llegar a este nivel porque tu pelo está pintado de negro o tu pelo está muy negro está a este nivel esa es otra cosa tu pelo está en nivel 1 o nivel 2 y tú quieres llegar al nivel 10 9 todo va a depender a cómo llegue tu pelo de claro porque hay pelos que fácilmente aclaran y hay pelos que no aclaran mucho todo depende de tu pelo todo depende de qué nivel llegue a la aclaración de tu pelo y todo depende en lo cálido frío o neutral que tú lo quieras importante también tener esto en mente amores ustedes que son estilistas tengan algo sea en papel o en tu teléfono o trabado aquí enganchado con tatuaje pero tengan el color wheel los colores primarios secundarios todo eso lo van a tener que hacer porque van a tener que saber mezclar que tal si algo te quedó verdoso pues le vas a tener que agregar algo con rojo con rojo lo que está al otro lado rojo con rojo con un poquito de amarillo naranjado algo así vamos a ver para que vean aquí van a ver digamos digamos que le quedó el color muy verdoso eso que está al otro lado de verde rojo eso le vas a tener que echar algo con rojo si te quedó muy naranjado vas a tener que echarle un color que lleve bastante tonalidad azul si te quedó muy amarillo le vas a tener que echar colores con bastante morado a veces puedes mezclar rojos y azules para llegar al morado y así vas a matarlo amarillo eso es muy importante que tú tengas esta guía en tu salón sea por papel sea por digital por google pero es importante tenerlo otra cosa que es importante tener y aquí tengo un viejo siempre es bueno tener una referencia de color humano de todos los colores y niveles o algo cerca que llegue cerca porque es muy importante a veces explicarle a la clienta mira tu pelo está así y ella te lo pide así de claro pues le voy a decir amor que vamos a tener que llegar pasar todos estos niveles de color pero digamos que tu pelo solo aclare a este nivel pues no vas a poder llegar a este rubio amor porque tu pelo no ha llegado a este nivel de claro eso es importante explicarle a veces para uno mismo usar el color wheel pero para la clienta usar pelos reales fotos es súper importante enseñar fotos todo mundo tiene una confusión con el pelo y realmente por ejemplo yo enseñando un foto yo puedo explicar bien y ver bien si ella te dice lo quiero así a veces ellas no saben explicarse lo quiere así y yo lo veo y le digo solo que eres cálido rojizo si o lo quiero así lo que eres cafecito un poquito cálido ok so el tono el color el nivel todo eso se puede ver con fotos y uno como buen estilista tiene que saber que es lo que ella quiere por medio de la foto uno bien ve por medio de la foto si algo está frío si algo está cálido o neutral uno puede ver bien siendo buen estilista y sabiendo las leyes de color si el color que le está enseñando es un nivel 3 nivel 6 entre medio 6 y 5 entre medio 6 y 8 pero uno más o menos ve y entiende es importante que la persona usen fotos para yo ando este iPad todo el tiempo y aquí hay muchos trabajos míos yo enseño fotos yo enseño todo para que estemos claros para que no haya confusión porque muchas veces hay confusión hay no hay entendimiento entre el estilista y la clienta a veces la clienta realmente no entiende que los rubios pueden ser rubios cálidos rubios fríos y rubios neutrales a veces solo te dicen lo quiero rubio pero que clase de rubio rubio frío rubio cálido o rubio neutral normal a veces te dicen lo quiero color rojo pero que color rojo lo quieres quieres un rojo por ejemplo hay rojos que llevan que son cálidos que llevan un poquito más de anaranjado hay rojos que son como burgundy que llevan un poquito más de azul y se ven entre morado o rojo y morado hay de todos tonos para todos los niveles hay diferentes tonos entonces wow la consulta es de lo de la importancia de lo mayor de la mayor ay todo me trabe de la mayor importancia amores cuando es una clienta nueva una consulta bien dada para color es necesario cuando la clienta ya es repetida ellas ya más o menos saben cómo es tu trabajo te tienen confianza y van por lo que tú les dices a mí me encanta trabajar ya con clientas repetidas porque realmente no hay tanto que yo tengo que explicar más o menos ellas ya entienden que Jorge más o menos sabe mi gusto sabe lo que quiero sabe que no me gusta nada anaranjado nada amarillo nada rojizo él sabe lo que yo quiero y siempre me va a hacer y me va a entender lo que yo quiero solo que realmente ella me diga quiero algo completamente diferente pero la consulta realmente siempre es importante es siempre importante yo sea quien sea siempre cuando se sienta aunque es clienta de años le digo yo amor y que vamos a hacer este día que como lo va a querer a veces me dices lo que siempre me haces o a veces me dices solo quiero que me retoque las raíces o quiero un poquito más rubio y ya vamos hablando pero realmente la consulta siempre está ahí so espero amores que realmente este video les haya ayudado me ha costado hacer este video porque realmente yo tuve que pensar como lo voy a explicar necesitaba yo enseñarlo también con con cosas porque somos visuales visual por lo que vemos entendemos necesitaba yo armar algo aquí para que vieran realmente como es que se hace como como es que las cosas funcionan y espero realmente se los digo con toda la sinceridad que han aprendido algo realmente de este video díganme por favor en los comentarios si les ayudó este video si lo sintió muy largo si lo sintió muy corto si lo sintió con demasiada bla 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 y muchas historias no quieren que yo cuente historias o cómo está el video porque es mi primer video que lo estoy haciendo de manera larga y quiero que esté bien hecha y con eso finalizo espero aprendieron repitan el video si no lo entendieron la primera vez repítanlo realmente bueno repetirlo yo he repetido muchos videos para entenderlo y por favor suscríbanse a mi canal denle like y comparten mi página con sus amigos con sus amigas y espero que este canal vaya creciendo y espero también estén preparados para otro video que yo voy a hacer de las leyes de colores díganme si quieren este video quiero hacer un video de leyes de colores pero ya para maquillaje para maquillaje para escoger tu base para entender cuál tono o color de base tú debes de usar si debes de usar una base cálido frío o neutral cómo saber cuál base va con tu piel cuál maquillaje va con tu piel realmente las leyes de colores para el maquillaje es súper importante importantísimo así como es de importante el color de leyes en pelo es súper importante para maquillistas también y realmente no hay tantos videos de este estilo me dejan saber si eso es lo que quieren amores y muchas gracias por estar aquí los veremos en la otra cuídense miau jajaja cuídense amores adiós gracias